Hola, mi nombre es Teo, trabajo en la Feria Minorista del Mercado Central, en el local número 32, que nos llamamos Snack Store. Es el local de nuestra familia, que laburamos acá hace ya unos 30 años y nos dedicamos prácticamente a todo lo que es la venta mayorista y minorista de snacks, frutos secos, legumbres, condimentos, aceitunas y que ahora para las fiestas les podemos ofrecer todo lo que son nueces, almendras, pasas negras y demás, que son cosas que más cenadas se utilizan para lo que son las mesas dulces, que le vienen bien para ahora estas fiestas. Este y muchos productos más los vas a poder encontrar en la Feria Minorista del Mercado Central. Mercado Central de Buenos Aires, de tu lado.